Hola mi gente de Enfoque RD, le habla Oscar Pérez, quiero recomendarle que vaya a ver la película Lío de Falda, una película muy graciosa, muy amena, así que vaya a los cines a partir del 16 de agosto, vaya, se le recomiendo. Juan y Nelson Films presenta Lío de Falda, una película de humor político. Y lo que producimos es pelotero y tambora de muy mala calidad. Asaltaremos el palacio presidencial y luego negociaré. A los ahorrantes no le van a hacer coca. Pasan todo lindo y lloran. Hay que tirar al lado. Cuédate que los tibulones y los boricuos están claros en los dominicanos. ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Tú eres mi asesor económico, mi doctor de la prótata. Lío de Falda, una película de Miguel Vázquez, desde el 16 de agosto en todos los cines del país.